Shishona se viste de gala para celebrar el Día Mundial del Turrón, una fiesta que se alargará hasta el próximo domingo. El pistoletazo de salida lo han dado los representantes de varias denominaciones de origen, que han querido visitar el municipio para conocer todos los secretos del dulce típico de las Navidades. Creo que el turrón se merece tener esa distinción tan especial, y eso es lo que estamos reivindicando, y yo estoy convencida que lo vamos a conseguir porque estamos contando con muchísimo apoyo, muchísimo apoyo institucional, todo el sector está volcado, y desde luego todo el pueblo en Gijona venimos repitiendo lo que todo el mundo conoce, desde hace siglos y siglos, que somos un referente de la Navidad, que el turrón es el producto típico navideño. Las autoridades han asistido a la inauguración de la exposición del Teatret, que tiene por título El turrón cuenta su historia, donde se hace un viaje por los 500 años de vida de este dulce. Lo bonito son las historias, cómo empezó, cómo se sacrificó la gente, cómo han vivido las familias, cómo se ha sacado un pueblo adelante como Gijona. Esas historias hay que contarlas. Esta exposición tiene que verla los niños, los colegios, y que las historias no mueran nunca. Después han visitado el obrador de Primitivo Rovira para conocer de primera mano cómo se elabora el turrón, y han quedado impresionados y con ganas de saber más. Es un producto delicioso, se nota el amor con el que lo hacen, la pasión, toda esa tradición, y esas ganas de ofrecer al consumidor algo único, diferente y especial. La jornada ha finalizado con un show cooking de la mano de Alexis Zaragoza. Allí ha hecho una demostración de que el turrón es mucho más que un dulce y que se puede incorporar en muchas otras recetas. Estamos muy acostumbrados a decir que el turrón es un producto que nada más se utiliza para navidades, que solo es un producto que se utiliza para postres. Yo le quiero dar otro punto de vista, desestacionalizar este producto, y por eso a lo mejor un poco el asombro de la gente al mezclarlo con un puchero. Las actividades continuarán este próximo fin de semana. El ayuntamiento ha organizado un programa muy completo que incluye talleres, músicas y bailes o degustaciones, y quiere conseguir que la UNESCO reconozca de manera oficial este día a nivel internacional. Creo que es una muy variada cantidad de actividades que se complementan también con visitas, con una jornada de puertas abiertas al castillo, y también se pueden visitar las fábricas. Muy recomendable que nadie se vaya con las manos vacías, porque tendremos tiendas abiertas, las fábricas también tienen tienda donde se pueden comprar sus productos, todo un catálogo inacabable de diferentes productos recién hechos y elaborados en Gijona, la cuna del turrón. A quienes les guste el turrón y quieran aprovechar para visitar el lugar más dulce del mundo, pueden obtener toda la información necesaria en la web www.diamundialdelturrón.com.